¡Eso, hermano! Así, 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 así nomás ¡Rico, rico, rico! ¡Oye! Tú tienes una carita deliciosa Y tú tienes una figura celestial Tú tienes una sonrisa contagiosa Pero tu pelo es un desastre universal Despeinada, despeinada Y nuevamente cuando el ritmo y el sabor suena El cantor sureño y sus hermanos Al ritmo de la corduble o como suena Sí, sí, sí Tú tienes unos ojitos soñadores Y tienes una figura celestial No tienes una sonrisa contagiosa Pero tu pelo es un desastre universal Despeinada 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 ¡Suscríbete al canal!